Diez en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbres No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando al cel, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Dejas con vista el mar, es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelos y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Yo a Alex no abrigo el que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir la frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti 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 ¡Suscríbete al canal!